Nervios, emoción, miedo y felicidad, sentimientos a flor de piel y muchas sensaciones se han vivido este sábado en Onda Mezquita Televisión, en el primer encuentro de Me Gusta Tu Cover 2019. Hemos visto a jóvenes acompañados por sus familias, varios conocidos del mundo musical y soñadores que ya se presentaron a la pasada edición y que de nuevo buscan una segunda oportunidad para demostrar su talento. Igual de nervioso que el primer año, pero a intentarlo otra vez este año tengo más ganas y bueno a ver lo que pasa, si hay suerte y consigo pasar y si no por nada, a lo mejor me va el año que viene otra vez aquí. La mayoría de ellos se apuntó al casting al verlo en redes sociales o por ser seguidores de la primera edición. Porque seguía la primera edición del concurso en Instagram. Me enteré por medio de un amigo y aparte también por las páginas de redes sociales y la verdad que dije, bueno, pues no pido ni a perder la oportunidad. Porque había pensado en programas también nacionales, pero digo, bueno, si estoy aquí en Córdoba hay un programa que además es muy llamativo, que es un programa que tiene otras expectativas, no la que tienen los otros programas, como ha dicho Keco, y he dicho, pues, para adelante. ¿A través de Facebook? Sí. Ellos son los 40 aspirantes a entrar en Me Gusta Tu Cover y el próximo jueves 7 de febrero probarán suerte en la caja. La dinámica de esta primera fase del concurso es similar a la de la pasada edición. Una enorme estructura de metal y arropada por varios telones estará situada en el boulevard de Gran Capitán. Los 40 covers deberán ir entrando de uno en uno a demostrar su talento ante un jurado. Será lo único que vean, sin embargo, sus voces se oirán desde fuera, de modo que todo el público asistente podrá disfrutar de las actuaciones de estas futuras promesas de la música. Tendrán solo un minuto y deberán cantar a capela. Deseando a ver hasta dónde llego. Hombre, te sientes bien, pero también nerviosa porque sabes que hay nivel y no sé, no sé, yo no sé qué me va a deparar. O sea, ahora mismo la experiencia seguro que es genial, pero yo sobre todo estoy nerviosa. Al finalizar el casting el jurado nombrará a los 10 elegidos, los concursantes oficiales de Me Gusta Tu Cover. Para completar los 12, el público deberá votar a dos. Una votación que ya está disponible desde este sábado en la página oficial del programa y en el perfil de Facebook de Me Gusta Tu Cover. El proceso es tan sencillo como dar un me gusta al cover que más nos guste y automáticamente esa persona pasará a tener nuestro voto. Al final de la caja se anunciará quiénes son los dos elegidos por el público y por tanto podremos conocer a los 12 concursantes de esta segunda edición de Me Gusta Tu Cover.